Y vemos que empezamos entonces, buenos días, respirar. ¡Respira! ¡Respira! La brisa marina que pasa debajo del agua en el fondo del mar. ¡La brisa marina que pasa debajo del mar! ¡Muy bien! Toca comenzar a trabajar, ¿de acuerdo? Todos tenemos nuestro libro listo, amores. Vamos hoy a utilizar goma y tijera, pero va a ser en un momento, ¿de acuerdo? Siempre tengamos la cerca. En este momento nos vamos a ir a la página 209, 209, ¿sí? Página 209 y vamos a tener esta página. Los nenes que la encuentren vamos a colocar nuestro nombre en la parte de abajo. ¡Muy bien! Primero vamos a comenzar con esta página, repito, página 209 y vamos a comenzar con esta, ¿sí? ¡Muy bien! Vamos a agarrar primero nuestro color morado y vamos a ir explicando qué es lo que debemos hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros en estos cuadros es copiar la forma en que lo pintaron de este lado, ¿sí? Por ejemplo, veamos esto. ¿Pueden ver el marcador que se está moviendo? El número 1 y el número 2 no lo pintaron hasta el número 3. Entonces nosotros también con morado vamos a pintar el número 3, ¿de acuerdo? La siguiente fila están pintados 1, 2, 3, los 3 completos. Nosotros lo vamos a copiar, ¿sí? Pintamos bien bonito sin salirnos de la línea. 1, 2 y 3. Con color morado, ¿de acuerdo? Muy bien. Quiero ver cómo van. Por favor, tenemos que copiar los colores que nos dan de este lado, ¿sí? Exactamente donde está pintado, de este lado lo tenemos que hacer los que están vacíos, ¿de acuerdo? En la línea de abajo, por favor, necesito que me ayuden, ¿de acuerdo? Voy a activar. Me van a decir si hay que pintar o no hay que pintar. Veamos el primer cuadrito. ¿Este cuadrito lo tengo que pintar? No. ¿El siguiente? No. Sí. Sí, muy bien. Vamos entonces a agarrar nuestro crayón y pintamos. Vamos con el siguiente. Nos queda solo uno. ¿Este hay que pintarlo? Sí. También, ¿verdad? Muy bien. Pintamos el último cuadrito. Eso, muy bien. ¿Quién ya terminó el primer cuadro? Yo. Eso, ¿quién más? Yo mismo. Excelente. Yo. Yo mismo. Muy bien. Vamos a ayudarme entonces con el de abajo. El de abajo tenemos que pintarlo con color. Rosado. 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 Ok, rosado. Vamos a ver. ¿Me ayudan? El primer cuadro lo tengo que pintar. Ah. No. No. El de en medio. Sí. Sí. Muy bien. Pintamos el de en medio todo. Muy bien. El de en medio. A ver, el que tenemos acá. ¿Tenemos que pintarlo? Dos. 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 No. Bueno, vamos a la siguiente fila. Abajo. El primero, ¿lo tenemos que pintar? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Y el que tenemos al lado, el de en medio, ¿hay que pintarlo? No. No. ¿Y el último? Sí. 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 Muy bien. Pintamos el último también. Muy bien. Última fila. El primero, ¿lo tenemos que pintar? No. 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 Sí. ¿El de en medio? Sí. 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 Muy bien. El de en medio sí lo vamos a pintar. Y el último cuadro, ¿tenemos que pintarlo? No. No. Muy bien. Terminamos otro. Muy bien. ¿Quién ya lo terminó? Sí. Yo no tengo color rosa. Sí. Muy bien. Los que no tienen color rosa, podemos cambiarlo. ¿De acuerdo? Usa color rojo, mi amor. ¿Sí? Eso. Vamos con el siguiente cuadro. ¿Qué color tenemos que utilizar para este? Verde. 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 Muy bien. Verde. Gracias por decirme eso. Verde. Eso. El primero, ¿lo hay que pintarlo? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Pintamos el primero. Y salirnos de la línea, ¿verdad? Yo me estoy saliendo, ustedes no deben salirse. Muy bien. Vamos con el de en medio. Muy bien. ¿El de en medio hay que pintarlo, chicos? No. No. ¿Y el último? Sí. ¿Hay que pintar el último? No. No. Vamos al de abajo. ¿El primero hay que pintarlo? Sí. Sí. Muy bien. Pintemos el primero. ¿El de en medio hay que pintarlo? No. No. ¿El último? No. Tampoco. Tampoco. No. Tampoco. 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 ¿Y el último? Sí. También. Bien. Eso. Muy bien. Voy a bajar manita. Tú veanme los niños, por favor, que ya terminaron este. Sí. Igual los que terminaron me siguen ayudando. ¿El último de qué color es? Naranja. 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 ¿El primero lo tengo que pintar? Sí. 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 Muy bien. Primero sí. ¿El de en medio? También. 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 Eso. ¿El último? También. También hay que pintarlo de naranja. Muy bien. ¿El de abajo? ¿El siguiente fila? ¿El primero lo tengo que pintar? No. ¿No? ¿El de en medio? Solo el de en medio. Solo el de en medio. El último no, ¿verdad? No. Vamos abajo. Última fila. ¿El primero lo pinto? Sí. Sí. ¿El de en medio? Sí. Sí. ¿Y el último? Sí. También. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Repito. Los nenes que ya terminamos, vamos a regresarnos a una página y tenemos esto, ¿verdad? Muy bien. Con ayuda de nuestros papis, lo que van a hacer es que nos van a ayudar, permítanme, a cortar esta parte donde están los planetas y asegurarnos de que solamente cortemos una hoja, ¿sí? Nos van a ayudar a que nos cortemos esta página y ya nosotros vamos a ir cortando todos, todos los planetas y todas las estrellas que están acá, ¿sí? Vamos a comenzar a cortar, ¿sí? A ver, ponemos mucha atención, por favor, porque esta es la forma en la que vamos a pegar nuestros planetas, ¿sí? A ver, en el primer círculo dice que tenemos que pegar un grupo numeroso de planetas. ¿Qué dijimos que era numeroso? ¿Pocos planetas o muchos planetas? Muchos planetas. Muchos planetas. Eso, muy bien, muchos planetas. Vamos a poner entonces en el primer círculo los planetas que nos entren, ¿de acuerdo? Vamos a pegar los planetas que entren en este círculo. Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro. No es necesario que peguen los mismos que yo, ¿de acuerdo? Podemos poner diferentes. En el primer círculo vamos a pegar solo cuatro planetas. ¿De acuerdo? Muy bien. En el siguiente dice que tenemos que pegar un grupo menos numeroso de planetas. Recordemos que menos numeroso significa pocos planetas. Vamos a pegar los dos últimos planetas que nos quedan, ¿sí? Así vamos a pegar los planetas. En el primero cuatro, en el siguiente solo dos, ¿ok? En un momento voy a explicar las estrellas. Amores, voy a dar de una vez las instrucciones de cómo vamos a pegar las estrellas. En el primero dicen que debemos pegar el grupo de estrellas de mayor tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que pegar las moradas o las amarillas. ¿Cuáles son las de mayor tamaño? Las amarillas. Las amarillas o naranja. Las amarillas o naranja. Muy bien, excelente. Entonces, en el primero vamos a pegar las tres de color amarillo o naranja. Y en la siguiente debemos pegar el grupo de estrellas de menor tamaño. Menor tamaño dijimos que eran las más pequeñas, así que vamos a colocar las estrellitas en el siguiente círculo. Así nos tiene que quedar nuestra hoja, ¿de acuerdo? De esta forma. Hoy me deben enviar fotos de ambas páginas que trabajamos, ¿verdad? De esta y la de colores. Las dos para que yo las pueda revisar. Muy bien. Y los niños que terminen, permítanme. ¡Gracias!